Bienvenidos amigos y amigas de YouTube y el universo que venís a este canal a informaros bien sobre el apasionante mundo de los videojuegos y en el día de hoy hablaremos de un montón de noticias altamente interesantes que han sucedido en las últimas horas en el apasionante mundo de los videojuegos unas noticias las cuales son informaciones que vamos a ver de diferentes fuentes las cuales son confiables no vamos a hablar de rumores ni de historias que ya sabemos que los medios andan muy escasos de noticias y se inventan cualquier cosa en el día de hoy hablaremos de Final Fantasy de la saga que en 2023 va a tener una gran revelación por parte de uno de los productores del videojuego ha salido esa información hablaremos de Microsoft en el juicio con Activision Blizzard en el cual parece que los abogados de Microsoft tienen amnesia ahora se han olvidado de ciertas cosas de Call of Duty vamos a ver lo que han dicho los medios al respecto de esto en Estados Unidos hablaremos también de Redfall, un Redfall el cual a través de una información de Windows Central ya sabemos prácticamente segura la fecha de lanzamiento y por último hablaremos de los costes de los componentes en PC como han subido desde hace varios años hasta la fecha encareciendo el producto una barbaridad algo que también comentaré en los directos de la plataforma morada donde nos llevaremos el debate de la subida de precios de los componentes de PC así que si estás interesado en alguno de los temas que vamos a ver en el video de hoy o en cualquier otro de actualidad general el cual podemos tratar en la plataforma morada pues pásate por ahí que aquí tienes la información en pantalla y ahí a partir de las 7 hablaremos de este tema vamos a empezar por el principio vamos a hablar de Final Fantasy un Final Fantasy que como podéis ver en pantalla el señor Kitase, productor de Final Fantasy 7 Remake asegura que el desarrollo de la segunda entrega avanza bien y anticipa que el anuncio llevará a algo relacionado con la saga en 2023 o lo que es lo mismo como podemos leer Final Fantasy 16 que se lanzará este año según el director del videojuego necesita mucho apoyo más que nunca para que tenga un buen lanzamiento y en referencia al estreno de esta entrega está planificada para el 22 de junio para PlayStation 5 algo que no será lo único porque también como podemos leer aquí habrá otro anuncio con una relación con Final Fantasy 7 del que todavía no puede decir nada ¿de acuerdo? y esto deja la ventana abierta a la suspicacia a la especulación y sobre todo a la imaginación porque ¿a qué se referirá el director del videojuego de Final Fantasy 7? con que hay otro gran anuncio en relación a Final Fantasy 7 que todavía no puede decir nada a mí lo que se me viene a la mente es la tercera entrega ya sabemos que ahora viene el Rebirth que es la segunda parte pues la tercera entrega a lo mejor está siendo anticipada en el año 2023 raro es porque todavía no ha salido la segunda parte pero bueno si este señor dice que tiene información privilegiada porque está dentro del proyecto y que van a decir algo en el año 2023 pues habrá que estar muy atentos a la saga Final Fantasy una saga la cual desde el punto de vista de la comunidad tanto de PC como de PlayStation es una saga muy esperada ¿ok? entonces aquí vamos a ver lo que sucede y vamos a ver cómo este videojuego va proporcionando noticias a lo largo del año 2023 y dicho esto vamos a pasar a la siguiente noticia del día que es esta de aquí según el medio Windows Central un informe en exclusiva de Xbox dice que tiene como exclusiva o como objetivo una exclusiva de lanzamiento para principios de mayo del año 2023 esta es una información proporcionada por una persona del medio Windows Central la cual dice que tiene informes de propias fuentes en exclusiva de Xbox los cuales les han desvelado que Redfall está planeado para la primera semana del año 2023 en el mes de mayo ¿ok? esta información pasa de ser un rumor a una información que ya el medio Windows Central está anticipando hay que saber diferenciar lo he explicado mil veces una cosa es un rumor que salga en Reddit nadie diga la fuente y otra cosa es que el medio Windows Central diga que tiene fuentes internas de Xbox que le han anticipado el lanzamiento para el mes de mayo del año 2023 que luego puede tener algún retraso de una semana arriba una semana abajo un mes arriba un mes abajo esto tampoco puedo decir que sea al 100% cierto que salga en el mes de mayo del 2023 pero la fuente que tiene el medio Windows Central anticipa que el videojuego se lanzará en mayo del 2023 entonces lo primero que tenemos que analizar aquí es hombre Redfall no es el exclusivo más esperado de Xbox ni de largo el más esperado es Starfield y el lanzamiento en el mes de mayo puede ser una fecha bueno de acomodo una fecha a la cual esté entre periodos de lanzamientos los cuales sean más importantes por un objetivo bastante básico que es cubrir el año con mayores entre comillas lanzamientos espaciados en el tiempo no vas a lanzar los dos juegos al mismo tiempo ni tampoco vas a lanzar en la primera primer trimestre primer semestre del año uno y el otro también te vas a esperar a dividir los dos lanzamientos en función de fechas las cuales a ti te interesen y que no coincidan dentro del mercado con otros lanzamientos potentes que puedan opacar el lanzamiento de tu título propio por mucho que esté en Xbox Game Pass y los jugadores lo puedan jugar día uno entre los cuales yo me incluyo ¿ok? la información vamos a tomarla prácticamente como cierta porque el medio Windows Central se monja y mucho el videojuego estaría disponible en la primera semana del mes de mayo del año 2023 y dicho esto vamos a pasar a la noticia del día en cuanto a información general del caso de Microsoft con Activision Blizzard acabamos el año pasado hablando de Activision Blizzard contra Microsoft o con Microsoft en el juicio que le había puesto la FTC y ahora vamos a seguir hablando de este tema ¿por qué? porque Microsoft afirma que no tiene ni idea de cuándo sale Call of Duty según el informe que ha presentado la FTC un informe del cual se ha hecho eco un periodista el cual es Matt Stoller y el medio de Verge parece ser que los periodos en este caso los abogados de Microsoft no tienen idea de cuándo va a salir Call of Duty y esto realmente es una tomadura de pelo evidentemente saben perfectamente cuándo sale Call of Duty lo que representa Call of Duty y los abogados de Xbox están jugando al despiste de oye que tampoco es tan importante Call of Duty y ni sabemos cuándo va a salir y esta no es una información que digo yo ni una opinión que dé yo es el propio medio quien lo hace como podéis ver aquí vamos a verlo en pantalla ampliada Microsoft anunció que se gastaría 68.700 millones de dólares para adquirir y adquirir un Blizzard destacando como obtendría franquicias icónicas que incluirían Call of Duty Warcraft Candy Crush por ese precio pero ahora los jugadores y los reguladores que están preocupados de la compra para que no compre Microsoft Call of Duty y que puedan poder tener juegos todavía los usuarios de Playstation parece ser que la estrategia de los abogados de Microsoft es la siguiente los abogados de Microsoft de repente están fingiendo que no tienen ni idea de por qué Call of Duty es especial para el mercado de los videojuegos y aseguran que no saben ni la fecha de lanzamiento del videojuego como podéis ver aquí Microsoft asegura que carece de conocimiento o información suficiente para formar una creencia en cuanto a la verdad de las acusaciones relativas de las percepciones de la industria sobre Call of Duty y la fecha de lanzamiento original de Call of Duty o en cuanto a la verdad de las acusaciones relacionadas con el lanzamiento de Call of Duty y el calendario de lanzamiento típico de los recursos y el presupuesto de Activision que asignan a Call of Duty y como podéis ver aquí el propio medio el medio de Verge dice me pregunto cuánto tiempo llevaría averiguar a los abogados de Microsoft esta información simplemente lo debes googlear y te echaré la información en Google incluso olvidando por un momento que gran parte de lo que Microsoft le está pidiendo a la FTC que es que demuestre que es realmente simplemente mirarlo en Google dice que no cree ni por un segundo que Microsoft no tenga los detalles más oscuros como los presupuestos y todos los datos del estudio de Call of Duty entre otras cosas porque lo va a comprar por ese motivo porque sabe que el rendimiento de Call of Duty es muy interesante y también la compra va a ser muy rentable para Microsoft desde el punto de vista de adquisición de usuarios y como podemos ver aquí el medio de Verge de acuerdo está intentando aclarar un poco la situación desde el punto de vista de oye lo que está declarando Microsoft ante la FTC que los abogados no tienen ni idea de la importancia de Call of Duty o le intentan quitar importancia lo que es real detrás de esta información que esto es lo que yo puedo añadir aquí y si queréis nos podemos llevar al debate del día de hoy es básicamente que Call of Duty quieren quitarle a través de los abogados de Microsoft todo el peso de la conversación que va a llevar en el juicio una vez salga de la FTC esta discusión quieren intentar los señores abogados de Microsoft de una manera yo creo que acertada quitar el foco de Call of Duty intentando decir que Call of Duty no es importante que Call of Duty es un juego más que Call of Duty para nada va a ser un game changer dentro del mercado si se lo queda Xbox para que intente poner el foco en el tema de oye vamos a llevar el juego a más plataformas vamos a intentar estar con todo el mundo contentos vamos a intentar que los jugadores disfruten del juego en todas las plataformas porque el objetivo de los abogados es intentar quitar el foco del caballo de Troya que es Call of Duty llevado a Xbox y quitado de Playstation que es uno de los principales ejes de la conversación los cuales los señores de la FTC han puesto encima de la mesa si Microsoft se queda con el videojuego lo puede hacer exclusivo y hacerlo exclusivo hay gente que se puede quedar afuera en este caso los abogados como digo lo intentan hacer lo mejor que pueden que es oiga yo no sé ni cuando sale Call of Duty para nosotros no es importante es algo que es secundario la discusión no se centra en el videojuego la discusión se tiene que centrar en que una compañía compre a otra y haga su biblioteca de juegos más democrática posible de hecho como bien dicen los señores abogados de Xbox han ofrecido 10 años a Playstation para que mantenga el videojuego con lo cual tan malos no son ese es el planteamiento que ellos quieren hacer ahora veremos si esto cuela o no cuela ante la FTC ¿de acuerdo? una vez todo esto se sortee desde el punto de vista de que puedan solventar estas primeras trabas veremos en que acaba si esto se acaba llevando como parece ser a un juicio un tribunal federal en el cual ahí Microsoft tendrá que alegar unas cosas las cuales aquí por el momento no han colado no han colado desde el punto de vista de que la FTC no les ha dejado en ningún momento vía libre para comprar Activision Blizzard ok pero ante la FTC se han mostrado como muy entre comillas amnésicos no aquello de hoy pues he perdido la memoria para mi Call of Duty no es importante y tampoco sé ni cuando sale y repito esto no lo digo yo esto lo dice de acuerdo el medio de Verge en el cual ha convocado bueno han dicho que los abogados de Microsoft de repente están fingiendo que no tienen ni idea de por qué Call of Duty es tan especial de acuerdo para que veamos un poco la información desde un punto de vista objetivo de los medios de Estados Unidos los cuales están recopilando la información de la noticia y por último vamos a hablar de esto que es lo más importante que creo que hay en el día de hoy que es que hay gente que está comparando los precios de un PC de alta gama en 2017 con una del año 2023 y el resultado es demoledor ok como podéis ver aquí en una información del medio 3D juego se han puesto a recopilar los datos de precios de lo que es construir un ordenador de gama alta en el año 2017 desde el procesador hasta la caja y lo ha hecho también en el año 2023 y como podéis ver las diferencias son realmente muy muy amplias el procesador de la propia Intel un i7 7700 que por el año 2017 te salía por 300 euros ahora esto te sale por un core i7 13700 de nueva generación por 620 con el mismo objetivo intentar juegos jugar a juegos de la actual generación con lo cual como el objetivo es el mismo se puede comparar no ha pasado tanto tiempo desde el año 2017 al año 2023 de acuerdo con lo cual esto de la inflación el precio del dinero etcétera etcétera no es tan tan aplicable lo que pasa es que ahora una inflación por el tema de los componentes que sí que podemos meter en esta ecuación pero que esto nos lo llevaremos al debate de la plataforma morada porque esa explicación va a dar para mucho rato de acuerdo si estáis interesados ok no nos vamos a meter en detalle de la inflación de los precios en cada producto etcétera etcétera al menos aquí que el vídeo es más corto si queréis nos vamos a los directos y lo hablamos entonces vamos a hablar de lo genérico que es el procesador te saldría por el doble la tarjeta gráfica que por aquel entonces era la GTX 1080 pues te salía por 540 euros y ahora una 4080 founders edition te sale por 1469 repito que esto es para intentar jugar a juegos pues con una tasa de frames alta para la relación del año en el que se podían mover 2017 una 1080 era una grandísima tarjeta gráfica en 2023 una 4080 es también una gran tarjeta gráfica y están comparando lo mejor de lo mejor de aquellas épocas o podéis ver aquí las placas base también han subido la memoria RAM también ha subido la fuente de alimentación también ha subido el disco SSD que aquí podríamos hablar de que la tecnología SSD ha pasado a la tecnología NVM que es de más tecnología más veloz etcétera pero bueno al fin y al cabo vamos a tener que tener en cuenta que esto está pensado para hacer la comparativa de haber jugado en un ordenador de hace 6 años versus un ordenador de ahora y evidentemente también ha salido más caro y lo único que se ha mantenido es el tema de la caja que podría costarte más o menos lo mismo y la refrigeración del ordenador que más o menos te saldría por lo mismo unos 100 euros como podéis ver aquí tanto la caja como la refrigeración es lo único que se mantiene en el mismo rango de precio todo lo demás que tenga componentes electrónicos que ya adelanto que hay un incremento por el tema de la situación a nivel mundial pero que en este vídeo no lo voy a explicar porque eso daría para horas y horas simplemente pues viéndolo así lo que podemos ver es que para construir un ordenador en el año 2017 tú te tenías que gastar 1700 euros que ya era una pasta versus a comprar un ordenador ahora con estas características el cual te saldría por 3200 euros y en el caso de que intentases abaratar esto pues comprando una tarjeta gráfica menor de acuerdo pues podrías dejarlo en unos 2500 2400 que aún así sería bastante más que lo que en el año 2017 te montabas como ordenador top por aquel entonces de acuerdo con lo cual la información que ha sacado el medio de este juego es muy interesante habrá que reflexionar sobre ello yo me lo llevaré a los directos para hablarlo largo y tendido porque vamos a hablar muchísimo de este tema podemos coger prácticamente componente por componente y analizar la subida de los precios y desde mi punto de vista y opinión esto también pone de manifiesto una segunda partiente que es cuando la gente dice no es que jugar en PC es más barato que en consola pues esto es ya relativo porque si te montas un ordenador importante como estos de aquí que te cuestan en torno a 3000 euros para tener un ordenador tocho para poderlo mover todo a 4K como las consolas de actual generación y ir tranquilito y sobrado a la hora de jugar pues técnicamente con ese precio de 3000 euros versus los 550 o 500 euros de las videoconsolas actuales pues te podrías comprar toneladas de videojuegos originales tanto en físico como en digital en las videoconsolas para llegar a marcarte el precio de un ordenador solo el cual tendrías que alimentar en principio con juegos comprados en Steam o en otras stores ¿de acuerdo? a no ser de que utilizas la piratería que eso ya es un tema el cual va aparte y que no vamos a discutir en este canal porque esa no es una vía viable ¿de acuerdo? porque eso es infringir la ley comprar pirata en este caso coger y bajarte juegos pirata si que haría que el PC se vea más barato que las videoconsolas pero no sería una comparación justa lo que tenemos que hablar es si el ordenador alto de gama te cuesta 3000 dólares 3000 euros y las consolas te cuestan 550 500 euros para mover juegos en 4K con buenas resoluciones etcétera etcétera pues técnicamente las consolas ahí no podemos decir que te sale más cara por jugar simplemente por sumarle el online y comprarte los juegos porque para llegar a 3000 euros 3000 dólares aunque le sumes el online y te compres una gran cantidad de juegos a veces ni vas a llegar a los 3000 euros en el periodo de vida probablemente en una videoconsola ¿de acuerdo? porque sería gastarte pues técnicamente y en el caso de algunas plataformas como Xbox que tiene Xbox Game Pass y pagas una membresía y así no te tienes que comprar tantos juegos una diferencia bastante alta ¿de acuerdo? yo sigo pensando y lo diré siempre que creo que el PC es la opción más interesante pero montándote un PC más equilibrado o teniendo cosas como la Steam Deck que yo por ejemplo la Steam Deck la tengo aquí aquí tengo mi Surface Pro 7 del trabajo que como siempre la recomiendo a todo el mundo la Surface Pro 7 la 8 o la 9 y la Steam Deck yo creo que es una solución para jugar espectacular con la biblioteca de Steam y tiene un precio acomodado a las consolas actuales de los 550 euros esta salió por 600 ¿de acuerdo? porque es la más tocha pero creo que si te montas un PC equilibrado sí que es la mejor opción sin duda lo que pasa es que si te quieres montar lo mejor de lo mejor como estamos pudiendo ver en el vídeo de hoy con esta información la cual ha sacado el medio 3 de juegos pues a mí se me hace difícil acabar de pensar que el PC es la mejor opción para jugar lo que pasa es que luego está como siempre hablo y siempre digo la opción de poner cualquier tipo de programa y trabajar con el ordenador y utilizar el ordenador para más cosas que no solo sea jugar con lo cual un ordenador de 3000 euros siempre será una mejor inversión si no solo destinas a videojuegos que comprarte una videoconsola ahora si te compras una videoconsola de nueva generación también te digo que es una gran inversión porque te da prestaciones las cuales si lo quieres tener en un ordenador pues tiene que ser un ordenador de alta gama ¿ok? y como digo esto si queréis nos lo llevamos al debate de la plataforma morada que ahí hablaremos largo y tendido pues bien hasta aquí el vídeo de hoy yo por aquí te dejo un vídeo anterior por si te lo has perdido por aquí hay el botón de suscribirte a todos mis canales que como siempre te digo aquí no caben todos en la caja de descripción te dejo el resto y yo sin más me despido recordando lo que os digo siempre separaros de esta locura youtube la cual está dividida entre Funny Gators que a veces no os dejan ver la realidad ¡Hasta la próxima!